¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice duro de pruebas diarias terminado. ¿Qué sabrán aquí? ¿Pan con queso? ¿Eso? ¿Pan con queso? ¿Pan con queso? ¿Y qué es lo que te dan? Papá, póngase. Usted se va a poner ahí. ¡Ah! ¡Ponte algo ahí! ¿Usted se va a poner? ¿Qué ponerme? ¡Vamos a ver! ¡Ven! 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 ¡Venga! ¡Ven! ¡Venga! ¡Estoy bien! todo bien para que miren cómo va de granada de granada para que miren cómo va de granada a desbaratar la ronda no sí es como donde vamos Vamos a la plaza Rana, ¿tú me escuchas? Sí Sí Mira, mira, mira esas dos motos ahí No, no, vamos a cogerlo Después vamos a hacer una carrera con esas dos motos que hay Esta es la mía Dima 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 Pero primero vamos a cogerlo y después de que nos comencemos a matar de una vez En la miluna y el terra, mamá, no, no, no Yendo ahí bailando, haciendo y fumando Y haciéndote el amor y tú giniéndote Dime qué tú crees, pero vamos atrás Y en tu momento en noche hasta el amanecer Tiempo en una pocarilla Tiempo en devorarme Ya no existe así toda esa maldad Esa es ninguna mentira sin la cruz de verdad Y el auto es una maldita Y 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 una maldita Oh, what up, boy? Come here, boy. Ya me vale. No, espérate, déjame coger algo, déjame. Ya, 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 ya. Remy, eh, di que Remy. Rene, a lo último vamos a hacer una carrera con esos dos motos. Ay, ay. Y yo, Blue, a mí no me gusta esta escopeta azul. Me la voy a llevar por primera vez en mi vida. ¿Te puedo matar ya? Espérate, güey. No, que quiero, que quiero. No, hace fácil matarme, Remy. ¿Eh? De mi primera partida, Remy. Hablado. Yo jugué a 50, ¿verdad? 50 jugué yo. ¿Y no puedo ir a comer con este? ¿Cómo te lo llevo? 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 Pero espérate, muchacho. Déjame coger algo. No, 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 no. No, 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 no. Porque ya tengo un Scar, pero... Let me do something. No, 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 no. Ajá, de todo se vale menos plosivo. Oh, ok. Ah, ok. Eh, diablo, yo quiero que ponga la do... La doble copeta para atrás. Quiero un subfusil, un subfusil que yo me encuentre de que no sea blanco, yo estoy bien ya. Te voy a matar a Trump a ti, Rene. Espérate, déjame coger materialito de raíz. Déjame terminar de coger esto y ya, estoy listo, pero... Dalo, tengo las manos bien sudadas, loco. ¿Se va a la cura arriba? No, no. ¿Qué pusieron ahí? Rene, mira lo que pusieron aquí. ¿Qué es esta vaina? Oh, ya sé para qué es eso. ¿Tú sabes para qué es eso? Si tú adivinas para qué es eso, tú eres un pro. Ah, Rene. Espérate, espérate. No me gusta más esta a mí. No, 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 no. Oh, sí, loco, 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 loco. No, 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 no. Rene, Rene, Rene. ¿Puedo contar loco porque es loco? Sí, pero ven a ver esto, ven. Ven a ver esto primero. ¿Tú sabes para qué es esto? ¿Qué está ahí? Esa cosa. ¿Qué? No, si tú adivinas para qué es esto, eres un pro. Pero vamos a ver ahí esto. Ajá. Espérate. La polla va a tomar un DJ. Espérate, voy. Come here, boy. Come here, boy. Come here, boy. Come here, buddy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No vamos a salir? No. No me maté a la puta. ¿Qué está, loco, no, no díme, mamá? Ya estamos una una No vamos a comer La 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 Ya, you ready boy está listo rana reine you ready el diablo me encerró no 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 y yo ah 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 i citty fico un chito y pico el dios blue usted está tocado hoy día también rené no loco usted está curado porque usted se tiró a mafo que hoy yo estoy tirando a la locos 25 que hubo hecho y si tú me matas no se vuelve poniendo secudos sí pero digamos si si yo te mal si yo me mato si tú yo te mato a ti y tú me dejas con poco de vida yo no te pongo oh está bien ahora yo sé ven 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 como es que esta vaina fuera está rana que quiero probar voy camille voy el diablo como esa vaina voy camille voy camille voy oye pero se me está bugeando la construcción y desde la construcción la habitación y no tiene un minuto así yo no estoy dando para editar no esta es un ruque compa no voy camille voy camille voy camille voy pero esta es la neshi tengo más materiales de nuevo vamos a ver esta es la neshi haplado tengo más materiales tomo no 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 voy camille voy diablo esperate deame com esperate déjame componer esto ahora voy oh oh yo y 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 yo tampoco yo no me tengo 500 y 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 diablo y 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 yo no sé yo lo voy a pagar en las siete que no no bueno no me la bulla y 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 no te vale ahorita que no te por el soporte obioso lo vote